Música 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 Hasta me vuelvo a acostumbrar Vale, en Menda, en Menda Dani En Menda dentro, en campamentos Joder justo En la parte de la derecha, va equipado eh Llevo arma En la de las dos tiendas, de la derecha Los contenedores, ahí Ahí lo he visto Vale, lo veo Sigue ahí, no? Si, está yendo a contenedores Bajo ahí me dices donde está Vale, si, le meto pues el tiro ahí Donde sea que hay contenedores, ah, mirale Miren para acá, miren para acá ¿Viene? Si Bueno, va a lootear Al camión Al camión está, como se meta a Dani le meto No, ahora ha pasado Vale, le veo Vale, le veo Está en el camión del medio, justo en el medio Si se para le tengo eh Eh, me han matado Hostia Inconsciente Pues ese era otro eh Si, por detrás En el bosque tío Si, si, si Me la he jugado En el bosque? En el bosque detrás A ver Se siguen disparando tío No lo veo Dani Que no me ha matado uno detrás tío Ha sido un tiro Porque al otro lo estaba viendo correr Por donde la mitad Vale, le veo Hijo de puta Hijo de puta No lo sé yo ¿Estás en campamento, Sai? Me ha matado Pero ese ha llevado un tiro eh Voy para allá Me pongo la K ¿Dónde estabas? En el campamento entrando He llevado un tiro He llevado un tiro He llevado un tiro Pues se ha tirado tío, sí, sí Bajo, bajo No sé Yo me voy a levantar He tanto tiempo inconsciente A ver si le veo En cuanto me levanten entran tirillas A ver Si le consigo ver tío Si le consigo ver tío Oye, el cadáver yo creo que está desaparecido incluso Ah, soy inconsciente yo Ah mía, me levanto la masacre Si, vale A ver Entro, entro en tirillas Vale, el men no está muerto eh Vale Voy a por ti Estoy en tirillas El de bosque está muerto eh Si te vas a bosque hay un cadáver ¿Un bosque? Si A ver algo porque siempre se suele poner lurk O tu O esto En el de izquierda Estoy viendo a ver si hay más Vale Creo que está algo ahí Muy pa ti Vale, dentro debe haber alguien, ¿no? Si, si, si Hay un pago Voy pa allá Me lo juego Ojo eh Vale, el cadáver de bosque ¿Dónde está? Eh, justo así ¿Dónde está? ¿Para la izquierda o no? Lo veo Vale Soy yo el que está por aquí por el descampado eh Va a echarle un vistazo Si no te quedas muy quieto o vas haciendo eso yo creo que no te da Y hostia Y hostia atávame por aquí ya eh Un tía de izquierda Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo ¿Es tú el que viene por ahí detrás? Si, si, soy yo Mi cadáver está ahí tumbado Hostia, Dios mío, hostia ¿Y cómo es que? ¿Cómo me has rodeado por ahí tú? Si, si, por el bosque Hostia, hay una vuelta, ¿no? Vale, a ver si me dispara Vale, a ver si me dispara Muy bien, encima hasta aquí lo puedo ver yo En el sentido de abajo Hasta aquí, vamos, y como le vea, le vea trillan Se ha pirado, se ha pirado incluso Le veo, está en la colina donde he disparado yo He visto algo brillar allí ¿Quién? ¿Dónde, dónde me sacaré más o bueno? En la colina donde nos ponemos al tipear ¿Está ahí? Si, yo he visto algo al brillar Te digo, te digo Voy a mirar eh Si, está allí, está allí, está allí, le tengo Vale, vale Mierda, recargo Le tengo eh Está ahí, le vas a... Buah, ojo eh No me van las balas, tío A ver, otro tiro Joder, no se queda quieto el cabrón Está detrás del árbol, mírale, mírale Ha subido el cabrón Mientras yo he bajado, él ha subido Me está buscando como un perro eh Vale, si se está quieto De bosque creo que es apartido, vamos a ver Eh, tiro Me disparan Acampamento creo eh Si Lo tengo aquí, tío Dios Corre, corre, corre que voy ¡Dios! Corre, corre que voy ¡Uno! Vamos a las balas, claro ¿Dónde está? Muerto, muertísimo Qué bueno Me la he cargado Muy buena Oye, mi Winch este ¿Dónde está? Ah, la tengo Vale, tío sigue ahí Vale, le voy a poner una bala de las buenas Vale, le veo Vale, le veo Me voy a bajar Espera Dani, espera Le meto el tiro Vale Le tengo ¿Y cuánto habrá? 300, 300 Y me ve ¿Te he visto? No, no me ve Le di ¡Muertísimo! Tiro en la cabeza Dani Muertísimo Muy bueno